amigos amigas muy buenos días bienvenido otro vídeo de tiendita los bolis ayer deslizamos todo un poquito para acá y también nos llegó refresco mexicana y hoy con la novedad de que en cuanto abrí se iba estacionando el de barcelo desde que ahora pasó por esta ruta empezó por este lado primero porque ya cuando pasa mediodía ya no tiene runners así que nos trajo runners y pues qué más quisiéramos meter pues un poco de todo verdad pero pues esto es un proceso y pues gracias a dios ya se ve un poco más y en el estante de barcelo y pues lo bueno fue que decidimos como siempre ser constante y abrir temprano y por eso precisamente pudimos alcanzar perdón al de barcelo y nos comenta que hay un desabasto de producto en especial runners pero que ya mero vas va a ver normal me comentaba el señor que para 40 tiendas de su ruta solo le dan una caja de runners la verdad no le pregunté cuántos trae la caja pero se me hace muy poco pero ahí seguimos poco a poco el día de hoy te quiero aconsejar de que la tiendita tiene sus propios problemas así que los tuyos los personales déjalos en casa y al momento de abrir tu changarro tu tiendita déjalos afuera y inicias de nuevo como si nada excelente día bendiciones excelente venta adiós